Radio Torre Pacheco 87.7 FM La radio de todos Ya es viernes y retomamos nuestro programa del Mirador donde ya contamos en directo en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco con Miguel Galindo Miguel buenos días y bienvenido a la radio como siempre Buenos días, ¿qué tal? Pues bien, me alegro mucho de verte retomar este espacio Este largo, larga vacación Claro, después del verano retomamos las actividades cotidianas aquí en la radio dentro de la programación por supuesto también está este mirador donde nos vas a leer a continuación un artículo y este artículo lo podemos encontrar ¿dónde Miguel? ¿En tu web? Claro Ahí está Y creo que no recuerdes dónde En escriburgo.com Pues ahí es Bueno, se publican también en muchos sitios Se publican en Murcia Economía Lo publican en Wordpress O sea, ahora mismo soy un periodista digital Fíjate Jate tú Te has apuntado el carro de las nuevas tecnologías No, hace tiempo, hace tiempo que me apuntaron Porque esa gente, o sea, yo lo único que hice fue darle permiso a que trasladaran mis trabajos de mi web a los suyos Pero hace tiempo Pero hace tiempo También en Murcia Región También me publican Pero bueno Vamos a ver Hay una dirección simplísima que se llama Escriburgo Es más fácil, ¿verdad? Es que si decimos tantas cosas al final nos perdemos Y muy cortita Entonces pues ahí estoy Muy bien Y ahora estás aquí en directo dispuesto a leernos este artículo Que se titula así Misterios de la cripta Misterios de la cripta Pues como siempre, cuando tú quieras, Miguel Muchísimas gracias O lo que es igual Misterios de la administración Porque la administración La nuestra al menos Es una cripta llena de historias de misterio Un costoso Esplendoroso Y fastuoso mausoleo De enormes proporciones Donde muchas veces Cumple el objetivo opuesto para el que existe Es más caro El mantenimiento Que el costo de custodiar Los restos que conserva De hecho En nuestra multiplicada por 17 Espléndida cripta A mí personalmente, claro Me surge la duda De que no sé Si los funcionarios se han hecho para la administración O la administración se ha hecho para los funcionarios Y pienso que el costo O sea, los impuestos que pagamos De mantener esa administración Muchas, muchísimas veces Es superior al costo real de los servicios Que se supone prestan al ciudadano A veces, incluso Obra el efecto contrario Que sus absurdas normativas Complican, embarullan Y encarecen Aquello que su concurso Debería simplificar y abaratar Y priva a la ciudadanía De lo que debería facilitarse Hace un tiempo Hablaba con un alto exponente De una administración local Sobre tales misterios de la cripta Resulta Que si una asociación Organización O lo que fuera Sin ánimo de lucro Está dispuesta a prestar a los ciudadanos Un servicio de indudable interés público Al mero costo Puesto que no está subvencionada Pero con unos beneficios Y ventajas concretas Por su reconocimiento Por organismos oficiales Va y ofrece un convenio De colaboración abierto A cambio de la cesión De un espacio Se le niega Y se le da Con las puertas en las narices Porque se le considera Un negocio Así Sin más No importa La inexistencia de beneficio No importa Que se limiten A cubrir costos No importa Que los profesionales A los que se pagan Sus servicios Faltaría más Declaren sus ingresos En la renta No importa Que brinde Su oferta pública A la mitad O incluso A la tercera parte De ingresos De Perdón De otros organismos Que incluso son oficiales No importa incluso Que lo hagan Como el propio ayuntamiento Con respeto A sus propios contratados O como otras organizaciones Que funcionan Exactamente igual Con las que sí Tienen convenio Y con las que se establecen Claros agravios Comparativos La solución La solución dada Es Alquilen un local Dense de alta Móntenlo Asístanlo Y manténganlo Funcionen como Cualquier empresa privada En fin Y cobre lo que tenga Que cobrar Al que precise De sus servicios Da igual Que sea el triple Que el cuádruple No problema Y entonces Va uno Y se pregunta Si esa administración Mantiene Su alta Y copiosa Nómina Con elevados impuestos Para facilitar Mayores Y mejores servicios A sus ciudadanos O por el contrario Está para evitar Que se les puedan ofrecer Con enormes ventajas A través de su concurso Y buena disposición Se nos puede acusar De propiciar La competencia Del leal Puede aducirse En su descargo Negativo Para eso Tal competencia Debe de existir Y no existe Para ver Si una competencia Es leal Y desleal Tiene que existir Competencia Y esto no existe Porque viene Desde un canal Oficial A una organización Reconocida Por dicho canal Una organización Repito Sin ánimo de lucro Y punto En fin Son normativas Esas Que no defienden El interés Ciudadanos Sino que lo dificultan Se prefiere Que tales ciudadanos Tengan que desplazarse O pagar El doble O el triple O el cuádruple Del ofertado Y con una mayor rigidez Gasto añadido E incomodidad ¿Y por qué? Pues porque una dudosa Norma legal O lo que fuera Impide que esos ciudadanos Puedan beneficiarse De lo contrario Y eso Aun contando Con el equipamiento Y medios Sobrados Para poder hacerlo Sin gasto alguno Así que uno Al menos Se pregunta Un par de cosas Una Si nuestros impuestos Sirven para algo más Que para pagar sueldos Y dos Si uno pagara Los escuetos Y mínimos impuestos Exclusivamente necesarios Como se hacía In is lo tempore Tendríamos El ciudadano Tendrían sus bolsillos Más que suficiente Para costearnos Lo que debiera facilitar Pero obstaculiza Esa administración De ventanilla Y zancadilla Naturalmente Quiero dejar bien claro Que no estoy culpando A los políticos Que han de torear Con esas normativas Absurdas Y miopes Me estoy refiriendo A los de abajo Porque están sujetas A ellas Como un reo A unas argollas No Quede claro Me estoy refiriendo A las propias normas Que retrasan A la sociedad En lugar De ayudarla a avanzar En las que graban En vez de liberar Culpo A esas Leyes Normas O lo que sean Involucionistas Y si culpo A algún político Naturalmente Son a los de arriba A los que las paren Y las imponen A los ciegos Que guían A los sufridos tuertos A los que viven De los administrados Y solo sirven Se sirven A ellos mismos A ellos Culpo No obstante Algún alguien Me sopla Al oído Que muchas veces Tales normativas Han de ser Interpretadas Que puede darse El caso Que en unos sitios Lo hagan De una manera Y en otras De otra No lo sé Lo cierto Y verdad Es que Ignoro Tal posibilidad Aunque tiene Su lógica Pero si una norma Está sujeta A interpretación Existen maneras Formas Y fórmulas Salidas Buscarle la vuelta Y si no lo está Pues mira Punto pelota Eso queda Para la aptitud O ineptitud Competencia O incompetencia Del político Que se encierra En ella Y se cierra A buscarle La salida Dicen Que lo que es Igual Patos No es beneficioso Panayde Aunque en este caso Que no se ocupa Más bien Es perjudicial Patos Misterios de la cripta Como aquel viejo cómic De Marwell Que luego se llevó A la pantalla Es un clásico Del terror Como aquella oficina Siniestra De la codorniz Misterios Historias oscuras De la administración Las de la ficción Y las de una realidad Que supera A esa misma ficción Misterios de la cripta El artículo Que nos acaba De leer Miguel Galindo En directo En radio Torre Pacheco Y ahora vamos a Leer los comentarios Que han llegado A tu blog Vamos a comenzar Con el de María Hace mucho tiempo Que no te sigo Por la emisora Aunque te he seguido Leyendo No es lo mismo Porque aunque sé Que contestas A cuantos Te escribimos Algún comentario No es igual Oírlo en voz Y en directo A través de la radio Fíjate Aunque tiene El mismo valor Parece más cercano Más personal No es lo que te decía Antes Tú le has dicho A María Que estabas de vacaciones En la radio Ella lo sabe No lo dijiste tú Pues supongo que sí O sea En el último programa Te despediste O me despediste Hasta pasada la fiesta Claro Por lo tanto Siempre lo haces Siempre lo haces Pero bueno Ella pues me sigue A través de las redes Y del blog Y todas estas cosas Entonces pues Claro Estar tanto Estar tanto Y me escribe Me escribe Me escribe Sus e-mail Exactamente igual Pero claro No se ve reflejada Esa opinión suya No se ve reflejada En la emisora Y eso le gusta Claro Le gusta a María Y le gusta a todo el mundo Por eso es importante Los programas de radio Vamos ahora Con el comentario De Monse ¿Cuánto tiempo ya Sin oírnos Falta aún mucho? Monse dice Que ¿Qué más da? Si tú sigues en la brecha Y haciéndonos llegar Tus escritos Pero echo de menos La tertulia de luego En la radio A través de las redes Fíjate Bueno El de hoy Se nota Que has tenido Alguna diferencia De criterios Con algunos Alienes ¿A que sí? Los ciudadanos De a pie Te aseguro Que estamos hartos De lo que está pasando En todos sitios Sí Bueno Además Hombre No nombro No nombro Donde ni quien Por supuesto Pero bueno Lo digo ¿No? Lo digo Que no es que haya tenido Un problema ¿No? El problema De los ciudadanos No es mío O sea Yo estaba intentando Prestar un servicio A los ciudadanos Un servicio importante Que la ciudadanía Está demandando Que incluso Hay ministerios Oficiales Del gobierno Que están demandando Que incluso La Unión Europea Está Está Haciéndole llegar A España Cuidado O sea Que no es para mí Yo no tengo Ningún problema El problema Lo tienen Los ciudadanos Cuando sus administraciones No hacen Lo que tienen que hacer Pero si cobran Lo que cobran Por hacer Lo que no hacen O sea Esa es la cuestión No es mío El problema Es de todos vosotros Seguimos con otro comentario Luego aparte Me escribes Contándome Los entresijos ¿Vale? Pero mira Estoy queriendo poner en marcha Un proyecto cultural Serio Donde mi tía abuela Hizo por ellos Más que ellos Por ella Y lo único Que me pone El ayuntamiento Son pegas Nunca jamás Facilidades Para ellos La cultura Se reduce A los mítines políticos Y a las fiestas Firmado Mercé Bueno pues Mercé Creo que es un calco De lo que yo siempre he dicho Y además Tú lo estás haciendo O sea Tú lo estás sufriendo En un pueblecito De Barcelona En un pueblecito De Cataluña Con un ayuntamiento Donde Tu abuela Fue lo que fue Tu tía abuela Perdón Toda su vida La dedicó a la cultura Con un espíritu liberal Y bueno Vamos a ver Claro Si tú presentas El apoyo Sin aportar Nada De beneficio Político Pues Por muy cultural Que sea La cultura Les importa Un rábano Hay que mirar Hay que mirar El plus político Vamos a seguir Con otro Comentario Es de Mondovilio Lo que tú denuncias En tu último artículo Amigo mío Está pasando Por la judicialización De todo Es la vuelta Del péndulo Antes todo valía Y hoy Nada se hace Por si acaso Lo deshonesto Es que Personajes políticos Y altos funcionarios Que están cobrando Enormes sueldos Los cobren Solo para oponerse A todo Y decir a todo Que no Bueno Bueno pues Me alegro Que lo hayas Dicho tú ¿Quién lo ha Dicho? Mondovilio Ah Mondovilio Me alegro Que lo hayas Dicho Mondo Tú Me alegro Mucho Porque lo iba A decir yo O sea Aquí ocurre Que hay Muchos Muchos Adilatos Que están Prisioneros Prisioneros De su alta Administración De sus altos Funcionarios De que No 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 Y no Y esto no Y esto no Y esto no Tiene su justificación Están ocurriendo Demasiadas cosas Efectivamente Lleva razón De metiendo gente En la cárcel Entonces La mejor Manera De no meter La pata Es no trabajar Yo digo Que no a todo Ah Y nadie puede Luego No No asumo Responsabilidades Y lo veo Correcto Lo que no veo Correcto Pero usted Si cobra Por asumir Esas responsabilidades Que no asume Ya no es lo mismo Bueno Pues eso es Una deshonestidad Como la otra Vamos ahora Con este comentario Y quien le pone Los cascabeles al gato Para abrir tu nuevo ciclo De programas radiofénicos Has empezado muy duro Y muy crítico A ver si te lo cierran Porque hoy No hay censura Solo hay vetos Líneas rojas Límites que te impulsan Hacia el pensamiento único Y si las pasas Hasta te puedes quedar sin programa Lo has pensado No, no Lo he pensado Lo firma Pepe A Pepe No solamente lo he pensado Lo he sufrido O sea Yo ya no estoy Ya no publico En la opinión Y es por eso Porque me niego A someterme Al pensamiento Único Es un nuevo tipo De censura Pero los hipócritas No quieren llamarlo Censura Le llaman Línea editorial Que es muy fino Y muy Eh Pero es una censura Es un veto Las líneas rojas Son censuras O sea Vamos a ver Se puede poner la censura Al bueno o mal gusto Yo fíjate bien Lo que te digo Hasta ahí lo admito Aunque tampoco Pero bueno Bien Eh Pero oiga O sea Cómo se puede Cómo se puede creer Que los periodistas Que viven de su profesión Claro Los medios de comunicación Clamen Clamen Cuando se les intenta Recortar Por la libertad De pensamiento Pero a sus colaboradores Si le censuran Su libertad De pensamiento ¿Alguien puede Explicarse esto? Eh Pues si alguien puede Explicarse Que me lo explique Porque yo no lo entiendo Pero claro Yo por ahí No paso Prefiero Callarme Prefiero Eh Que me censuren El periódico Que me censuren La emisora municipal Y que me censuren Eh Pero yo Lo siento Pero yo Por ahí No paso Y lo diré Mientras pueda decirlo Vamos a continuar Con más comentarios Este es de Clara Y dice así Los ayuntamientos Vascos De pueblos pequeños Y medios Los políticos Que no cobra Ninguno Lo ponen en manos De un gerente Que para mantener Las necesidades Y buen funcionamiento El municipio Es suficiente Y muchísimo Más barato Oye Y resulta Que incluso Funcionan mejor Que de la otra manera ¿Qué cosas? Sí, sí Eso se está haciendo En el País Vasco En el País Vasco O sea Los ayuntamientos Hasta cierto volumen Hasta cierto tamaño Les resulta Muchísimo Más económico ¿Eh? Y le cobran Mucho menos impuestos ¿Eh? A sus ciudadanos A través de un gerente A través de un gerente ¿Por qué? Porque para llevar Un ayuntamiento En su mantenimiento Y nada más Que para su mantenimiento Un gerente basta ¿Qué hacen los políticos? O sea El alcalde Y los concejales De estos pueblos Pues simplemente Ellos Marcan la línea política Pero no cobran por ello Porque sirven a sus partidos Que les paguen sus partidos No tienen por qué pagarle A los ciudadanos Y sale mucho más barato Y es mucho más justo ¿Eh? Es mucho más justo Vamos ahora con el comentario De Yolanda Que conste querido amigo Que yo no soy de Vox Ni por allá pasó Pero lo que respecta A la vuelta A un centralismo Participado En vez de este modelo Autonómico Estoy de acuerdo Y cada vez Somos más Los ciudadanos Que así lo creemos Entre los políticos Poltroneros Los funcionarios Innecesarios Los amiguetes De esos políticos Colocadetes Y toda la jauría Acompañada A todo Gobierno De toda autonomía Mira lo que te digo Mira yo sigo 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 votando Por la descentralización Las centralizaciones Tienen Un olor Y un sabor No A lo mejor me equivoco Ahora lo que pasa Lo que pasa Es que La descentralización Ha caído en poder De una serie De mangantes Que se están Enriqueciendo Con ella Pero eso La culpa No la tiene La descentralización La tienen Las personas Que viven Muy bien De esa De descentralización Se puede Mantener Un régimen Descentralizado Sin tanto Costo Y sin tanto Gasto Se puede Vamos a continuar Con otro Comentario Es de Ángel Dice así La pregunta Que tú Te haces Miguel La he hecho yo En mi clase De la universidad A modo de ejercicio De la lógica He planteado A mis alumnos El gasto medio De un ayuntamiento Medio En la nómina Política Y funcionarial Comparándolo Con el costo Ahorrado Y servicios Prestados A la ciudadanía Luego Hemos hecho Un ejercicio Matemático Proporcional Con lo pagado En impuestos Por esos mismos Ciudadanos Y no te sabría Decir Si es mejor Este modelo O que cada ciudadano Se costeará Ciertas necesidades Con lo que se ahorraría De otro modo Y lo dice Un Profesor Universitario Yo soy una caca De vaca Al lado De quien Ángel De Ángel Ángel Es un profesor Universitario Muy bien Pues si lo dice Un profesor Universitario Con lo que sabe Y con las matemáticas Que él conoce Pues está dicho todo Lo que pasa Es que los ciudadanos No sacamos Las cuentas No sacamos Las cuentas No las sacamos Y siempre nos convencen De lo contrario No hombre No es que Fíjate Es que si no Oiga usted Se ha demostrado Que con las áreas Metropolitanas En muchos sitios Eh Con pagando menos Se consigue más ¿Por qué no se hacen? Porque hay que mantener Demasiado estómago agradecido Vamos ahora con el comentario De Ana No te cabres Mira Hemos creado Un monstruo político Administrativo Que cada vez Necesita devorar Más y más Recursos públicos La cosa es Que la percepción De la gente Es que eso No se traduce En mejores Y mayores servicios Sino en el mantenimiento De tal monstruo Alguna vez Habrá que poner Este problema Sobre el tapete Pero no Con estos políticos Claro Bueno Pues ese problema Se pone sobre el tapete De la Asunna No hay otra Fórmula En democracia Y ya llegamos Al último comentario Lo firma J.M. J.M. Sí, J.M. Dice así Fíjate Hace un par de años Hice un estudio serio Sobre posibilidades Respecto al gasto Los empadronados En pueblos Como el de Torre Pacheco De ahí para abajo Todos sus habitantes Podrían estar disfrutando De una tarjeta De salud privada De atención Básica Gratuita Como apoyo Y plus Al sistema De salud Público Cada vez Más Deteriorado Lo expuse A algunos Rectores municipales Como canta el tango Silencio En la noche Ya todo está En calma Ese es el comentario No me extraña nada No me extraña nada Yo no saco esas cuentas Pero es muy posible Que salgan No me extraña nada De que se estén pagando sueldos Cuando podían Todos los ciudadanos Empadronados Tener un apoyo Para su salud Gratuito En clínicas privadas En clínicas privadas Como complemento A las largas listas de espera Que tiene La otra No me extraña nada Lo que pasa Es que todas esas cosas Se silencian Se callan Se ocultan Se meten en cajones Yo también En este ayuntamiento Hace años A un concejal Encargado De puntos suspensivos Que tenían que ahorrar Dinero en la administración Una fórmula De lo que yo conozco Y he conocido Toda mi vida Para llevar Para que no se malgastara El material de oficina Para que se hicieran responsables Para aminorar el gasto Yo le di la fórmula Y no se hizo Se metió nunca Como otras muchas fórmulas Como otras muchas fórmulas No convienen ciertas fórmulas Aunque vayan en beneficio De la ciudadanía No interesan Bueno pues Misterios de la cripta Con sus comentarios Para mi no son misterios De tus Bueno yo repito El título Del artículo Que además también Hemos leído Esos comentarios Que yo creo que Todos tus seguidores Estarán contentos Porque ya te pueden escuchar A través de Radio Torre Pacheco Y además también Este programa Que se ha emitido En directo Más tarde También lo pueden Volver a escuchar En la web De Radio Torre Pacheco Pues Miguel Como siempre Agradecerte Que vengas a que vengas aquí A leernos Tu artículo Y por supuesto Te invito A que vuelvas La semana que viene A agradeceros Que me escuchéis Por supuesto Muy bien Hasta luego Miguel Hasta la próxima Agradeceros Agradeceros